Hey que tal gente, un saludo para todos, bienvenidos a un nuevo video, como pueden ver estamos fuera del estudio en esta ocasión porque vamos a hacer algo que ya ha hecho todo el mundo en diferentes canales y es que aprovechando que estamos aquí con mi esposa en un bosque voy a grabar algunos sonidos para hacer un instrumental sampleando el bosque, sampleando sonidos, golpes de maderas, lo que sea y a ver que sale, si sale algo bueno, si sale algo bonito, si sale algo chévere así que vamos a comenzar creo que el primero que podemos usar sería como esta tabla aunque adentro hay una tabla que suena más duro entonces vamos a usar esa listo creo que ya, ahora por aquí hay como una ollita que podemos usar también la estufa también hace un ruido eléctrico y por ahora no se que más hay, entonces otro sonido que podemos utilizar es el de esta puerta creo que con eso es suficiente y ahora la tarea consiste en buscar algún sonido, creo que estas hojas pueden funcionar de pronto vamos pues es básicamente una cabaña que está en medio de la nada solo hay bosque, solo hay vegetación a los lados y en general se respira mucha naturaleza creo que es algo que es muy útil y se agradece mucho cuando uno está trabajando algo o realizando algún proceso creativo porque desconectarse un poco de la civilización y del ruido de la ciudad ayuda demasiado muchas veces el clima, ubicación, coordenadas, estamos en Guatequé un municipio supongo o pueblo, no sé lo voy a averiguar y lo dejo en la parte de abajo de Guatequé, Guatequé pero es Guatequé o Guatequé bueno, tampoco sé cómo se pronuncia pero es de Boyacá y está súper lindo la verdad no sé qué más encontrar para grabar quizás partir un palo a ver, encontramos una rama vamos a ver si con esta rama podemos sacar algún sonido que valga la pena creo que algo de ahí saldrá vamos a golpear una piedra contra un árbol creo que puede servir de bombo esa fue cortesía de Mariana que se le ocurrió mira acá vino John y Vivian o no sé, Juan y Vicky o Jesús y Vladimir bueno estas son las puertas del lugar en el que estábamos así que toca dejarlas cerradas este sí no sé cómo va ya súper seguridad cómo lo dejé vámonos algo anda mal lo que uno puede desampliar de acá es todo muy rítmico porque todos son golpes con mucho ataque se encuentran muy pocos sonidos que tengan una duración más larga pero bueno, algo haremos tremenda vista civilización bueno, aquí ya tenemos que ir hasta allá que es donde está el carro y volvemos a Bogotá a la fría así que gracias por ver ya lo próximo va a ser en el estudio así que nos vemos allá encontramos otro sonido que puede funcionar entonces lo vamos a grabar unas vaquitas pero no sé si hagan ruido hola, vacas haga algún ruido hola sugerencias para que hagan ruido actúas en forma extraña últimamente y bueno gente ya estamos aquí en el estudio así que lo que vamos a hacer es empezar a procesar todos los archivos procesar todos los audios que grabamos en el bosque así que cero rollo cero preámbulo vamos a comenzar vamos directamente al estudio y aquí arriba tengo los sonidos este primero es la olla la parte eléctrica de la estufa esa es la madera en el piso la puerta mientras las estábamos cerrando las pisadas en las hojas del piso la rama la piedra y al final tenemos el sonido del agua que bueno, ya miraremos que uso le damos así que bueno para comenzar lo que quiero hacer es buscar primero una parte más rítmica vamos a hacer algo un poquito más lo-fi así que importo o arrastro directamente al pad número uno la piedra le doy a normalizar selecciono desde qué parte quiero que suene en este caso yo quiero este de aquí le damos en la L para que nos muestre desde dónde está empezando y lo seleccionamos para que empiece justo cuando está el golpe ahora lo que puedo hacer para que suene mejor y que suene más como un bombo es bajar unos semitonos aquí lo hicimos 13 semitonos hagámoslo 12 para ser exactos lo estamos bajando una octava ahora para modificar el sonido y darle un poquito más de color que suene mejor como un bombo vamos a aplicar algunos efectos lo que voy a hacer es grabar algo simplemente para tenerlo como referencia volvemos aquí a la mezcla y para darle color al bombo lo primero que puedo hacer es agregar un ecualizador le podemos quitar todo lo que tiene aquí por debajo el punch o lo que llamamos como ese ataque del bombo que a veces nos gusta tanto lo podemos encontrar más o menos depende el bombo en los 60 Hz así que probemos ok tiene más cuerpo ahora tal vez en los 200 encontramos un sonido quizás un poquito más acartonado o bueno escuchémoslo y tal vez en los 1000 o aquí levantémoslo un poco para darle más ataque listo por ahora dejémoslo así lo segundo que podemos hacer es darle un poquito de compresión como son instrumentos percusivos lo que queremos es que el ataque sea rápido así que vamos a bajarlo de 15 milisegundos a 2 milisegundos y empezamos a bajar el threshold y ya tendríamos un bombo otra cosa que podríamos hacer es ubicarlo un poquito más que quede más mono así que lo que puedo hacer es con este plugin o cualquier otro que les permita modificar el campo estéreo del instrumento modificarlo en este caso quiero decirle que por debajo de los 400 se mantenga el mono en el centro lo siguiente que quiero es claramente buscar un redoblante un snare creo que estas dos pueden funcionar lo primero que puedo hacer es un corte en graves tiene mucha información que ahí es innecesaria parece incluso como un clap así que lo que vamos a hacer es utilizar este sonido de la puerta del piso y vamos a ver si encontramos algo que complemente quizás el sonido que tenemos de los drums creo que aquí hay algo que tiene buen ataque y probemos modificando el pitch entre estos dos hay una buena mezcla quizás solo para darle un poquito más de fuerza también podríamos comprimirlo utilicemos rápido un compresor cualquiera creo que aquí podríamos utilizar algo que pudiera llegar a parecerse a un hi-hat normalicemoslo porque no se ve nada probemos con estos no sé por ejemplo este que tiene buen ataque creo que se puede funcionar pero debemos quitarle un poco de graves en ecualización dos y tres y cuatro y ya tenemos como lo básico ¿no? de la batería de unos drums así que podemos seguir jugando con otros sonidos había uno de una olla cuatro y ahora lo que podemos hacer es darle un poco de compresión a estos sonidos para que tenga un poquito más de congruencia agregamos uno como el SSL de waves o cualquier compresor que tengan bajamos el threshold no quiero que me comprima más de cuatro o tres decibeles el ataque como es percusión quiero que sea rápido así que lo puedo pasar a tres cuando normalmente alguien está tocando una batería o tenemos la percepción de una batería suena con la reverb de un ambiente así que lo que vamos a hacer es eso yo quiero usar por ejemplo esta digital reverb y lo que vamos a hacer ahora es que como todo está aquí lo vamos a enviar todos los sonidos de la batería a el efecto de la reverberación por ahora dejémoslo así ya tenemos una sesión de drums completa así que por ejemplo sin nada de efectos con los efectos y listo gente ya tenemos esta parte lista se va que ahora lo que podemos hacer es pasar a grabar un piano vámonos básicos unos acordes sencillitos tratemos de grabarlos tres y cuatro ya tenemos con un do nueve agregándole un re tal vez a ver como suena pero también le quiero agregar la séptima sol siete listo ahora lo que hay que hacer es darle color a esto el primero es un re menor siete con un ad once uff pero arriba luego estamos en un fa max siete dupliquemos esta bajémosla al mi este do ad nueve esa novena que le agregamos yo creo que podríamos subirla a ver va era para darle un poco de color uff este es lo que vamos a hacer ahora es grabar una guitarra tres y cuatro y digamos este sonido de agua en un canal aparte como para que funcione como de ambiente voy a utilizar este de aquí el de los pasos como para hacer algo rítmico estamos en re no en do mayor cuando grabamos una línea bajo lo que buscamos siempre es que haya como un amarre o si un amarre por decirlo de cierto modo entre el bajo y el bombo tres y vieron lo que dice grabé y eliminé la guitarra haces otro chiste como ese y te vas de aquí y bueno gente ese sería el proceso completo de cómo samplear todos los sonidos que grabamos acá para hacer un instrumental espero que haya quedado bien ahorita no sé por qué la verdad después voy a procesar todos los sonidos ese sería más o menos el procedimiento si les gustó el video lo de siempre ya saben suscríbanse al canal si tienen dudas comentarios déjenlos aquí abajo estamos prontos a llegar a los mil suscriptores así que si me pueden ayudar a suscribirse se los agradezco mucho un saludo de mi parte y nos vemos entonces gracias gracias